Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jimena, que nos estará mostrando todo lo que pasa atrás de cámaras. ¡Bienvenida, guapísima! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro público. Andamos de lujo con la banda El Recuerdo. ¿Qué tal? De manteles largos, como cada noche. Oye, pero estamos muy tristes, Jimena. Sí, nos pones más nerviosos ahorita que nos estás avisando que ahora vienen tres equipos nominados. ¿Pues qué es eso? Pues no sé, ya sabes, que las reglas cambian. Pues me va a tocar ahora muy duro allá atrás. Ay, sí. Con los chicos, pero bueno, va a ser una noche excepcional como todas las noches. Muchas gracias, Jimena. De verdad que sí. Para allá me voy y estamos comunicándonos. Me parece muy bien, guapísima. Un aplauso para Jimena. ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!